No sé cómo lo hizo, pero la salvó. A propósito, ¿usted sabe quién es ese hombre? Abordó a Finisterra. Parece un marinero cualquiera. Yo sé que estamos indo a Puente Blanco. ¿Cuál es el problema? Puente Blanco es una isla del inferno para donde mandan las locas para que me incomoden más. Mi amor. Eva. ¡No, no! Es la isla de las segundas oportunidades. ¿Quién no merece una segunda oportunidad?